En General Villamil, la afluencia de visitantes comenzó este jueves previo al feriado de fin de año. Graciela Erazo viajó desde Guayaquil junto a su familia para disfrutar de la playa. Se ve que está fresco, el sol va a comenzar a subir, hay que protegerse, pero la brisa está muy deliciosa. ¿Recomendable el ambiente para venir a pasar, por ejemplo, fin de año? Yo creo que sí, sí, muy recomendable. Verónica Rodríguez eligió ese mismo destino y aunque fue a pasar un día, conoce todos los atractivos que ofrece este sitio a los turistas en esta fecha. Los conciertos, los juegos pirotécnicos. ¿Cuántos fines de año ha pasado aquí el día de hoy? Bueno, antes de la pandemia, casi cinco años seguidos. Presentaciones artísticas que iniciarán mañana desde las 18 horas, como indica Filippo Franco, director municipal de turismo. Vamos a hacer un evento en el malecón cerca del esterillo, vamos a tener una tarima donde va a venir el grupo de café colado internacional, un tributo a la salsa y a la cumbia. Son 16 artistas puestos en escena, va a estar Salma, también va a estar el combo de Darwin que también va a estar deleitando. Vamos a tener el concurso de años viejos. El sector gastronómico mantiene los mismos precios. Estamos con la expectativa de que este feriado de fin de año sea mejor. ¿A cuántos comensales ha atendido durante el feriado de Navidad, más o menos? 100, 150 personas. Y en cuanto al hospedaje... Ya tenemos todo el sector hotelero ocupado. Estamos hablando del sector hotelero cerca de 200 plazas de hoteles, ¿no? En el Cantón Santa Elena también se ofrecerán concursos de monigotes y presentaciones artísticas en diferentes comunas. En Salinas se cerrará el tránsito vehicular y se peatonizará la avenida Malecón a partir de las 18 horas. Luego desde las 21 habrá espectáculos musicales. Mientras que en la provincia de Manaví, los habitantes de Manta se deleitarán con los éxitos del merenguero dominicano Wilfrido Vargas.